Iniciamos nuestra jornada informativa del día conociendo las denuncias que tuvimos acceso en Oriente Noticias por el presunto exceso en el valor del impuesto predial en algunas viviendas del municipio de Piedecuesta en Santander. Por ello, funcionarios del área metropolitana de Bucaramanga llegaron hasta el lugar para verificar las condiciones físicas de estos inmuebles y de esta manera darle respuesta a los propietarios. Karina Chacon, usted conoció este caso. ¿Qué dicen las autoridades competentes sobre esta situación? Así es, buenas tardes. Lo que nos dicen los funcionarios del área metropolitana de Bucaramanga es que en las últimas horas revisaron minuciosamente más de 600 apartamentos ubicados en la torre 1 y 2 del conjunto Zafiro en Piedecuesta. Aseguran que en los próximos días emitirán un acto administrativo en la cual verifiquen si hubo o no exceso en el cobro del impuesto predial. Por el momento, los habitantes de este sector continúan protestando. Durante los últimos días, más de 600 familias del conjunto residencial Zafiro Ciudadela en Piedecuesta salieron a las calles a protestar con pancartas y pitos. Aseguran que existe un sobrecosto en el valor del impuesto predial. Apartamentos de 39 metros, llegándonos 585 mil, apartamentos de 42 metros, llegando de 690 mil pesos, en el cual creemos que es un exceso de pago. Y nosotros vivimos acá en un estrato 2, en un estrato donde vivimos puras familias que vivimos la mayoría del día a día. Soy copropietario del apartamento 1414 Torre 1 de la ciudad de La Zafiro y estoy pagando 691 mil 400 el impuesto predial. Oriente Noticias conoció la denuncia de una propietaria a quien le llegó dos recibos del impuesto predial con dos valores diferentes. El uno está evaluado, el mismo apartamento en 90 millones 397 mil y en el otro está por 76 millones 631 mil. Un recibo me llega por 690 mil y el otro me llega por 585 mil. Hablamos con el secretario de Hacienda de Piedecuesta, Jonathan Cizas, y nos respondió mediante este mensaje vía WhatsApp. Una vez, el área metropolitana como autoridad catastral incluyó estos apartamentos dentro de su base catastral con su respectivo avalúo. El municipio, en base a esto, realiza la liquidación del impuesto predial. Con la denuncia interpuesta por la comunidad, el área metropolitana de Bucaramanga realizó la inspección de las viviendas y esto fue lo que contestó. El equipo de catastro del área metropolitana realizó visita técnica el día viernes al conjunto residencial de los Trafiro con el fin de verificar las condiciones físicas de los inmuebles. Una vez revisada la información recolectada, se emitirá un acto administrativo correspondiente, el cual será notificado oportunamente a los propietarios. Por el momento, los propietarios de estas viviendas de interés social y prioritario están a la espera de un valor justo en el impuesto predial. ¡Pese a la visita a inspección que realizó el área metropolitana de Bucaramanga a estas viviendas de interés social y prioritario, la comunidad dice que seguirá protestando, pues exigen una pronta y real solución. Esta es toda la información por el momento. Soy Karina Chacón Díaz para Oriente Noticias. Estamos informando.